Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta Las guías de 10 del viajero Hola, ¿qué tal queridísimos viajeros? El día de hoy viajaremos directamente hasta el otro lado del mundo para conocer los 10 imperdibles para primerizos de Tokio, Japón la ciudad del sol naciente, una metrópoli en donde lo tradicional y lo moderno se dan la mano Comenzamos Nuestra lista comienza en el santuario shintoísta de Meiji uno de los templos más famosos de Japón por su serenidad y belleza rodeado por cipreses milenarios, muros de oración y magníficos jardines donde se celebran verdaderas bodas de ensueño Similar en hermosura, pero no en estilo continuamos con el famoso templo budista de Sensoji el más antiguo y visitado de la ciudad una pagoda de cinco pisos enmarcada por la imponente puerta del trueno y la bulliciosa avenida comercial de Nakamise Dori Pero como en Tokio no todo es paz y serenidad de aquí seguimos al siempre activo barrio de Ginza, la meca para los amantes de las compras de lujo con todo tipo de exclusivas boutiques, enormes centros comerciales y tiendas de los diseñadores más importantes de Japón y el mundo Para compras de otro tipo no dejes de visitar nuestro cuarto imperdible el barrio de Akihabara, conocido como el pueblo eléctrico por ser el corazón tecnológico de Tokio y el centro de la cultura de la animación, los cómics y el anime Y hablando de curiosidades, en nuestra quinta posición está el mercado de Tsukiji el mercado de pescado más grande del mundo en el que cada madrugada se hace una entretenida subasta de enormes atunes y otros productos del mar Una experiencia realmente fabulosa Si esta experiencia te abrió el apetito nuestro sexto imperdible te va a encantar su gastronomía Pues Tokio es un paraíso culinario que combina platillos ya conocidos como el ramen y el sushi con delicias inesperadas como los hongos Matsutake y hasta la tierra fresca Y así como el día es para comer la noche nuestro séptimo imperdible es para divertirse como nunca pues en Tokio abundan opciones para todos los gustos con una curiosa selección de bares de alto nivel peculiares karaokes, bares temáticos y hasta shows de cabaret que prometen veladas francamente incomparables Aunque si lo que buscas es tranquilidad nuestro octavo imperdible te va a encantar el Parque Nacional de Nikko a 125 kilómetros de Tokio Esta es una de las grandes maravillas de Japón con abundancia de santuarios esparcidos por kilómetros de bosque salpicado por ríos, cascadas y planicies Y mejor aún, no tienes que preocuparte por las distancias pues Tokio es hogar de los icónicos trenes bala nuestro noveno imperdible que se mueven a velocidades increíbles y que son el mejor ejemplo del orden y el respeto tan propio de la cultura nipona Para terminar un día inolvidable en la capital japonesa encontrarás nuestro décimo imperdible en la forma de grandiosas opciones de hospedaje que van de peculiares hoteles tubulares hasta rascacielos de cristal y hormigón y casas de huéspedes construidas a la usanza tradicional Además de estos 10 imperdibles en Tokio hay mucho pero mucho más que ver y hacer como el emblemático cruce de Shibuya los museos, las ceremonias de té, las geishas y los hermosos festivales dedicados a los cerezos Te invitamos a conocerlo y disfrutar de su fascinante cultura Hasta la próxima y viajando que es gerundio Gran plan de Aeroméxico La línea que nos une presentó Las guías de 10 del viajero